El infinito que es el nombre de la nueva corona, como escuchamos, ya regresamos. Con Vitíligo en participar en Miss Universo, vamos a comerciales, pero ya regresamos. Venezuela, Chile, Perú, me parece que están divinas representando a las latinas. Yo tengo el sur, que como digo Carlitos, es la piedra nacional de Filipinas, Juliana, una belleza. He tenido un año en Miss Universo de récord. Tenemos el récord en número de candidatas, 130 que fueron dejando, unas desertaron, Miss Panamá, que fue sacada de la competencia por irregularidades. Algo histórico, ¿no? Algo histórico, con tres hijos, que era Malta y Costa Rica, cada una con tres hijos respectivamente. La primera con 40 años y Puerto Rico con 36, que la tenemos en el topo. Y Puerto Rico, en 2024, yo sé que usted... Para mí fue la mejor respuesta, ella mencionó lo de su madre, mencionó por quién. Ella lucha cada día y es su mamá que lastimosamente sufre de cáncer. Y pues ustedes saben, como ley, como objetivo, que la mujer sea líder, que la mujer sea una inspiración y un ejemplo para las demás mujeres y jovencitas en el mundo, que no vean Miss Universo como solamente un certamen de belleza, sino de una mujer empoderada que va mucho más allá de un estereotipo. Igual tengamos... Y Dinamarca, empresaria y defensora de la salud mental, como la vieron.